¡Gracias! ¡Gracias! Sí, lo de los chicos. ¿Qué tal fue el jugador de mueble? Claro que las luchas norteamericanas pueden competir con las europeas. Ayer algo dijiste. Una preguntita, por favor. Una preguntita sobre qué línea. Una preguntita sobre qué línea. Una preguntita sobre qué línea. Vamos, vamos, vamos. Leo, dos títulos en un año. Imaginaste, y sobre todo fue una temporada muy completa para vos, de lo que dijiste, el COVID y las lesiones. Sí, la verdad que terminé de muchas maneras. La felicidad es hermoso, igual me pasó todo el año, que venía de la asociación, y ya este grupo nos mete una alegría, una felicidad que está bueno. Y una parte de la compañía, y ahora lo encontramos. ¿Estás viendo qué luchas, profesor? ¿Qué luchas de la comunidad? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Estás viendo esto. Hola, hola. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un poco del Estado, de que tiene la cosa clara, Pero bueno, hay que seguir creciendo, tenemos ahora en septiembre partidos importantes para trabajar y para mejorar las cosas, para intentar llegar a la mejor manera de vivir. No sé si la necesitábamos nosotros, no sé si la necesitábamos, no sé si la necesitábamos, no sé si la necesitábamos, no sé si la necesitábamos. Y no importa la realidad, aquí no puede nada, nosotros jugamos todos los partidos de esta manera, pero sí que era una ley la prueba porque Italia es una grandísima situación. ¿Para qué está este equipo? Alonio dijo que no se sentía candidato para el Mundial todavía. ¿Para qué está este equipo? Alonio dijo que no se sentía candidato para el Mundial todavía. Pero ustedes se imaginan, quizás sí se pueden sentir candidatos, ¿no? No, tenemos que seguir trabajando, creo que lo importante es seguir de esta manera, seguir trabajando como lo estamos haciendo. Hay selecciones muy importantes que están muy fuertes y creo que hoy demostramos que estamos a un gran nivel. Pero bueno, hay que seguir trabajando, creo que hay selecciones que tienen grandes jugadores y que son candidatas. ¿Qué ámbito al final del cambio del club este verano? ¿Dónde apunta todo? No sé, no sé, estoy pensando solamente en la selección, pensé en este partido, ahora en el que viene y después se verá. Tengo vacaciones y solamente es pensar en mí, en mi familia y nada más. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos. Son palabras que no hacen bien, pero nosotros tenemos que estar en el que dijiste vos. Es como lo repetimos nosotros. Hace una tienda, por la tarde, cada día. ¿Te quedaste en el ínter? Sí, sí, sí. Tengo muchas ganas de llegar, mejor a lo más que lo tengo dado y tengo ganas de seguir aquí. ¿Qué tal el funcionamiento de este tridente? Tranquilo, este contrato. No sé cómo fue. ¿Perfeccionaste en Europa ese control orientado? Sí, ese control de... No se lamenta. Algo me da ese pie de pita, perdón. Eh, contento, contento por el gran partido que hicimos hoy. ¿Estamos bien? No sé si candidatos, como se lo está nombrando, pero sí que estamos muy bien y queremos seguir por este camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.